Hola Collectors, bienvenidos al sensacional mundo de coleccionismo de figuras de acción y al día de hoy en el canal de Carlos Toys Collector les traemos un nuevo unboxing y review de unas sensacionales figuras así que no se vayan, ¡comenzamos! Y ya estamos de regreso Collectors y como pueden ver ya tenemos nuestra primera figura de esta sensacional película que se llama Aquaman en The Lost Kingdom y este unboxing lo estamos haciendo antes de que la película salga si ustedes están viendo este unboxing después de que la película salió pues díganos sus comentarios en la parte de abajo que les pareció sin spoilers para que los demás Collectors o las demás personas que quieran ir a ver la película pues no se spoilen como pueden ver es de la colección de Marfallen Toys ahora sí que es Aquaman con el traje Steel Suit con Toppo Toppo me imagino que es el personaje, es el pulpo que no sabemos exactamente bueno por qué le llamaron así pero aquí lo tiene, este es un Gold Label, esta figura como pueden ver aquí es un Gold Label y se ve muy muy bien el esculpido de Jason Momoa me gusta mucho precisamente este nuevo traje Steel Suit que le pusieron aquí me parece que es uno de los trajes que va a sacar hasta el final de la película ya en su pelea final quizás con Manta la verdad se ve muy padre tenemos aquí un dibujo solamente es un dibujo precisamente de Aquaman no es ni siquiera y del Toppo que es en este caso el pulpo no es ni siquiera una fotografía ni de la figura ni del mismo actor podemos ver aquí en la parte de un lado Aquaman Steel Suit with Toppo Aquaman en The Lost Kingdom y el sello de la película de Aquaman en The Lost Kingdom como pueden ver aquí nuestra siguiente figura que es la que vamos aquí a reseñar es precisamente el de Black Manta con este nuevo diseño que el traje ahora sí que se ve muy padre en color oscuro y algunos acabados tanto el casco como algunos en los guantes ahí se ve en color gris como pueden darse cuenta los ojos rojos se ven muy muy padres y trae efectos precisamente de fuego me imagino que para la parte de atrás que trae así como un tipo planeador algo así para volar también me imagino ahí se ve en la parte de atrás más o menos así ya veremos cuando saquemos la figura se ve muy padre como pueden ver Aquaman en The Lost Kingdom Black Manta y en la parte de atrás un dibujo también del personaje porque como les digo ni siquiera es una fotografía de la figura o de ahora sí que del actor en sí pues bueno Collectors no se vayan en un momento volvemos porque vamos a regresar para mirar estas figuras y a ver cómo qué nos parecen volvemos y ya estamos a través de esos Collectors como pueden ver ya tenemos las figuras fuera de su caja y vamos a mostrarlas aquí en frente de todos ustedes para que las disfruten igual que nosotros comenzamos con lo que es la base acostumbrada en este caso la figura de Aquaman solamente trae esta base negra que es redonda para poder poner a Aquaman posado ahí en la parte de ahí Black Manta sí trae una base como de vuelo como pueden darse cuenta esta base pues simplemente se embona de esta manera vamos a ver si la podemos armar aquí de una vez se embona de esta manera ya está se arma ya está y esta es la pinza precisamente para lo que es la cintura de Black Manta y posarlo el otro accesorio que trae pues lógicamente Aquaman como es una Gold Able trae a este pues ahora sí que este pulpo que la verdad no hemos visto la película no sé exactamente se llama Topo entonces o Chupo no sé no sé exactamente cómo se pronuncia es un pulpo azul se ve muy bien la figura está muy padre no tiene articulaciones simplemente está en esta forma ya veremos qué función juega en la película si será una mascota de Aquaman o algo así los accesorios de Manta trae estos efectos como de como de fuego para el jetpack que trae lógicamente es un jetpack me imagino que para que volara en el aire o precisamente para pues nadar más rápido bajo del agua está muy bien ahorita vamos a ver los accesorios más que nada la figura la figura de Aquaman como pueden darse cuenta está traslúcida y es lo que me gustó mucho de esta figura a mí que lo hace verse muy especial es el steel suit supuestamente de Aquaman el esculpido de Jason Momoa está muy bien está muy bien hecho ahí creo que es el mejor esculpido de estas figuras de Marfalen que han sacado de Aquaman he visto los otros esculpidos en las mismas figuras de la película que no vamos a hacer aquí la reseña todavía pero después de esta pequeña interrupción y de una pequeña falla técnica ya regresamos y como les decía esta figura de Aquaman está traslúcida me gusta mucho en este steel suit lo que es traslúcido tanto de lo que es la cintura para abajo y de las manos se ven traslúcidas se ve muy bien el torso está un poco más oscuro más este pues más el color como más plástico pero se ve muy bien me gusta mucho el esculpido que está ahora sí que emula como escamas se ven parecen escamas el esculpido de Jason Momoa les decía que es el mejor esculpido de todas las figuras de Aquaman de esta wey ya veremos si podemos conseguir alguna otra figura de Aquaman la del traje normal el traje normal que es el verde con naranja que es el Aquaman clásico y esta figura como les decía me gusta mucho tiene muy buena articulación lo que es el torso la cintura últimamente como que Marfalen está haciendo este tipo de articulaciones en los calzones como ya no están tan grandes se ven más o menos bien pero no les restringe eso es lo que yo me refería a lo que son no les restringe mucho a lo que es la articulación como pueden darse cuenta aquí la doblar la rodilla la pierna también levantada ahora sí que también la articulación de los brazos tiene doble articulación en los hombros me gusta mucho eso porque así ya puede ahora sí que alzar más los brazos y tiene más este rango para poder posarla de cualquier manera la verdad esta es una de las mejores figuras que hemos visto de Marfalen Black Manta por su lado el traje negro es ahora sí que un tipo negro con azul el calzón es negro algunas pintas azules a los lados lo que es este guantelete que tiene aquí en el brazo es como un disparador también plateado gris ahora sí que el jetpack que trae en la parte de atrás con las turbinas como pueden darse cuenta y precisamente los agujeros para poder ponerle los efectos de fuego de propulsión se ven muy bien el cable pegado a lo que es el podemos decirle que es un jetpack pero también va a servir como si fuera un tanque de oxígeno aquí lo conecta a la máscara y la máscara también está muy muy bien hecha este es así como va a lucir ahora en la película como les digo no lo hemos visto si ya vieron la película y están viendo este video después de la película pues ahí díganos que les pareció el personaje ya les daré mi opinión también yo más adelante se le cayó por aquí el efecto de fuego se ve muy muy bien también las articulaciones están muy geniales están muy bien en estas figuras de Marfalen ya como que les digo últimamente Marfalen se la está rifando para las articulaciones ya no todavía tiene los pins visibles en algunas articulaciones pero ya no es demasiado y ya como que se ya como que se disimulan con la pintura y con el esculpido de los trajes se ve muy bien la verdad está muy padre esta figura pues bueno collector no se vayan en un momento volvemos vamos a mostrar estas figuras posadas en una posición de ataque entre los dos peleándose para que todos las puedan disfrutar se me olvidaba decirles las tarjetas las tarjetas precisamente que son las normales que siempre traen estas figuras así que bueno no se vayan volvemos y ya tenemos las figuras posadas collectors como pueden ver en esta sensacional poste de acción las dos figuras se ven sensacionales me encanta mucho el pulpo porque se pudo parar y la verdad se ve muy muy bien a ustedes que les parecieron las figuras a mi en lo particular me gustaron bastante y aparte de todo como dije McFarlane le está echando muchas ganas a sus articulaciones y también en las articulaciones de los pies ya no hay mucho problema que opinaron ustedes de la película si la están viendo de este unboxing después de que vieron la película déjenos en los comentarios abajo y bueno pues ya saben collectors como siempre no se olviden dejarnos un like suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita de las notificaciones para que también puedan recibir cada uno de nuestros videos y unboxings a tiempo y no se pierdan de ninguno y también síganos en instagram tiktok y facebook porque ahí vamos a colocar un video o alguna fotografía de estas sensacionales figuras que estamos compartiendo el día de hoy con todos ustedes ya lo saben yo soy Carlos soy collector los amo 3 millones no hay edad para coleccionar nos vemos en el próximo unboxing ¡Suscríbete al canal!